Mi homenaje a una futbolista histórica de San Lorenzo. Y la verdad que haber coincidido con ella en este club, la verdad que es como mi casa, siempre voy a estar agradecida. Hace muchísimos años que nos conocemos y siempre ha sido una referente para mí, una ídola, ella lo sabe. Y bueno, no podía faltarme su último partido como futbolista profesional. 26 años de Naila, ¿qué significa Naila para el fútbol colombiano? No, muchísimo. Yo creo que es una gran referente. No solo acá en Colombia, sino se volvió para Argentina para muchas personas. Y 26 años de carrera va increíble. Siga para ti, Naila. Ni siquiera ya puede. Mi compañera es la que está siempre conmigo, la que me apoya, la que me aconseja. Es una jugadora que yo la tengo como ejemplo de vida, de fútbol. Y nada, espero que siga con su humildad ahora que está en futsal y siga jugando, que siga disfrutando del fútbol. Naila Inbachi campeona con San Lorenzo en el Apertura 2021.